... 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 Se ha empezado por la Atena, se está en Thessaloniki, en Giannana y en Gomotiní. Nos hicimos una próscripción, vamos a juntar las calles y las calles de la ciudad de la ciudad y nos acompañamos y nosotros. Esta actividad se empezó principalmente por la comunidad del área, pero se ha empezado a los calles de la ciudad y las 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 calles de la ciudad. Es una práctica, una ciudad en un lugar donde se ocurre muchas cosas diferentes. Tornos de la ciudad y las calles 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 de la ciudad. El difícil en la práctica que hace una hora cada chorever, cada hermenever es que tiene que estar en el mismo lugar. De la ciudad y las calles de la ciudad y las calles de la ciudad. No es difícil que se ocurre en un periodo de la ciudad y las calles 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 de la ciudad. Estamos cada día, hacemos la práctica, preparamos, estamos aquí, no estamos en el tiempo, no estamos en el trabajo y no estamos en el trabajo. Primero, yo creo que estaba en las 7 de la mañana, está en las 5 de la mañana, era una muy hermosa hora, no era nadie. Estas en un lugar en el que te ha creado, hiciste un par de la mañana y se acuerde aquí, sin tener nada, no 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 tener nada. Estaba muy hermosa y el tema es que me quedo una hora y me traigo el siguiente, me detiene y me va a ir cuando llega el día de la mañana. Esto ha comenzado la Vitoria, la Kotsalou, es un director y director de la Atena, ha llegado en la Hidra una vez como un entrenador, y así comenzó y llegó aquí. Es una hora que nos comunicamos todos juntos, es muy hermosa, porque está en el tiempo que hablamos, y también en otras ciudades. Es una medio de la comunicación, una medio de nosotros, una medio de nosotros, una medio de la comunicación. Una medio de los que nos comunicamos, es que nosotros estamos. Empezamos a las 6 horas a la hora y va a la tarde, empezamos a las 2 horas a la tarde. Nosotros deberíamos dejar que se acuerden, pero nos quedamos en las 24 horas, pero vamos a seguir en la hora. Nosotros tenemos 5 horas a la hora, porque estamos en la zona de las 15 horas, porque tenemos muy grande masa. La gente está en la zona de la 18 y en la ciudad y en la zona de la 18. Tenemos profesores que tienen seguridad, los niños y lo que necesitan. No sé si bien quién es. Todos estos que nos ayudaron a trabajar ahora con sus cámaras. La vida es muy hermosa y agradecemos mucho por eso. Debería que el cuerpo tiene una gran diferencia en la vida. Lo que ocurre en nuestra vida, lo que ocurre en nuestra vida. Porque un cuerpo es histórico, es hermoso y es biológico. Y debemos pensar en nuestra vida más en nuestra vida. Y no lo dejamos como algo que nos cobran en nuestra cabeza.